Si recién no se entendió bien la instrucción, voy a repetir la operación Editar boceto ¿Qué fue lo que hice? Proyecté la geometría de esta línea para tener el punto de inicio como se dice aquí en el plano Donde termina el radio empieza un ángulo de 11.41 Y ese ángulo llega ¿Verdad? Ese ángulo sube y llega hasta esta línea Entonces eso fue lo que hice Desde ahí tiré 90 menos 11.41 Aquí intersecto Y luego proyecté esta geometría y esta geometría Y con eso no es necesario hacer líneas sobre esta superficie Sobre estas líneas ¿Ya? Sino que el programa detecta Perdón, estoy en el boceto El programa detecta esto como una región Y no es necesario hacer líneas, solamente basta con proyectar geometría Entonces termino el boceto Entonces termino el boceto Y para ver tendría que editar la operación Ya, se hizo el boceto Una vez que se hizo el boceto me voy a extrusión Me aparece este perfil Y el programa reconoce el perfil Y el programa reconoce el perfil que es este Ya, este que está aquí Ya, lo reitero, solamente yo dibujé esta línea Esta línea, esa línea y esa línea Fueron hechas con proyectar geometría Y el programa reconoce esto como una región cerrada Y cuando yo me voy a extrusión Cuando me voy a extrusión Cancelar Editar la operación El programa me reconoce la región automáticamente Y le digo 12 milímetros Según se indica en el plano Y Esimétrico Aceptar Ya, como vemos Aquí me hizo una extrusión No es necesario que haga nuevamente el mismo paso Sino que esta operación Al igual que con las perforaciones Yo puedo repetirla ¿Ya? Entonces Me voy a ir a vista Media vista Terminar vista seccionada Ya, así está la rueda Hasta el momento Tiene un nervio Un refuerzo Ya, el de abajo solamente Yo creo que esto Modelo 3D Esta operación que hice aquí De extrusión Se repita De forma circular Entonces Operación Selecciono la operación Que es la extrusión Ahí Tengo que A veces detecta otras operaciones Entonces Tengo que tener cuidado De seleccionar Aquí ya Si me alejo Me acerco Ahí Clic Y luego me pregunta El eje de rotación Yo digo que Sobre El eje es Sobre cuál va a centrar Sobre cuál círculo Va a rotar Esta operación Yo digo que Sobre ese Sobre eso Puede ser cualquiera ¿Ya? Entonces No son 6 Son 4 Se observa aquí 4 Entonces 4 solamente Y me pregunta Si yo quiero que La rotación sea De esa forma O de esa forma ¿Ya? Así que De esa forma Y ahí estaría Ok Y si veo la pieza Está Finalizada Como corresponde Ahí tenemos Todas las piezas Hechas Incluida la rueda Y ya Más adelante Les voy a mostrar Cómo hacer El ensamblaje De estas piezas ¿Ya? Según se indica En el plano De conjunto Que es este Que está aquí ¿Ya? Eh... Aquí se observaron Los rodamientos ¿Ya? Por ejemplo El número Aquí me hizo el 4 Si yo voy a ver Aquí abajo El número 4 Número 4 Dice Rodamiento rígido De bolas Estos elementos Que están Según una norma Como se observa aquí No es necesario Dibujarlos Porque El programa Permite Cuando yo realizo El montaje El ensamblaje Que es Con este formato Ensamblaje Aquí El programa Me permite Insertar Desde El centro De contenidos Componentes Normalizados Los tornillos Que yo necesito Tengo que buscarlos Según la norma ¿Ya? Están tornillos Rodamientos Arandelas Está todo La mayoría La mayoría De las cosas Así que Eso Lo vamos a ver Un poco más adelante No lo voy a complicar Porque todavía No vamos a llegar O no hemos llegado Al punto En que vamos a ensamblar Todas estas piezas Para obtener Algo Similar A esto Bueno Así que Por el momento Practiquen Todas las piezas Que hicimos Son varias piezas Practicamos O vimos Varias formas De hacerlo Ya pueden ir Asignándole material A las piezas Eso no lo vi Pero eso se hace Desde herramientas Material Yo Selecciono Por ejemplo Acero Doble clic Ah perdón Acero Asigno Tenemos que seleccionar La pieza Perdón Para asignar El aspecto Seleccionamos La pieza Material Y por ejemplo Acero inoxidable Clic derecho Asignar A selección Y ahí queda la pieza Con El material Seleccionado Ya Eso pueden hacerlo A cada pieza Darle un color Distinto Para que Al momento De que Montemos Queden todos Y se note Una pieza De otra Ya Bueno Esta fue la última Pieza Costó un poco Pero Se pudo realizar Si tienen dudas Como les digo Revisen los videos De todas formas Durante las clases Yo voy a ir respondiendo Todas las dudas En las clases Ustedes van a tener Que ir desarrollando La primera semana Vamos a hacer estas piezas Y la segunda semana Ya vamos a comenzar A desarrollar La tarea Número 1 Y vamos a fijar La fecha de entrega Ya Dentro de estos Próximos días Esos jóvenes Que estén bien Practiquen Si que pueden En su casa Y vamos a fijar La fecha de entrega